Los integrantes de la Guardia Nacional que estaban en espera. No, aún no. Todavía el Ministerio Público no ha considerado oportuno todavía llamarlos a declarar. La parte más importante ahorita está en recabar toda la información relacionada con este hecho. Y desde luego, pues toda la probanza, todos los datos versan sobre testimonios, fundamentalmente testimonios. Desde luego, recabar todos los videos que sean posibles. Y desde luego, pues recabar el testimonio de la persona afectada. Es lo que se ha hecho hasta el momento y es con lo que estamos concentrados. Ya en último momento será el Ministerio Público el que determine en qué momento deben ser declarados los elementos. ¿Cuántas personas son las que declararían de la Guardia Nacional? Bueno, cuando menos serían 13 elementos. ¿13? Cuando menos. ¿Querán los que están componiendo esa célula, la patrulla? En efecto.